Hola, soy Marcela Olguín de Gama TV, estoy en Dibuja una sonrisa y quiero contarles mi experiencia de esta tarde, soy madrina de Anaí, ella es una niña muy bella, como ustedes pueden ver, de 5 añitos y ahora la Fundación Dibuja una sonrisa y le ha entregado esta hermosa peluca y lo mismo ha hecho con Helga, que también está aquí a mi lado y quiero aprovechar esta oportunidad para invitarles a todos ustedes a unirse a esta causa una vez más y también pensar un poco en lo que nosotros podemos hacer por el resto de personas que quizá tienen más necesidades de las que nosotros afrontamos diariamente. Ven a la Fundación, dibuja una sonrisa, sácale una sonrisa a la gente que tiene cáncer y ayúdale a que su vida sea mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!